¡Olé! Miren esta mega nave. Estamos aquí en... Curacao. Pues... Curacao. Pueden ver una nave de... 7.000 pasajeros. Una cosa impresionante. De gracia. De las naves que llegan por aquí a estas islas tan bonitas, tan... Bellas del Caribe, aquí en... Curacao. Es... Muy bonito haber venido por aquí. Es una experiencia... Ya no puedo haber venido aquí. He tenido el privilegio de un sitio del mundo muy bonito. Chévere. Ahorita estaremos... Esta noche viajaremos para Panamá. Ayer estuvimos en Venezuela. Y... Caracas. Después de mi hermana la pasamos muy rico. Y... Hoy es 18. De diciembre. De 2013. Aquí en Curacao. La belleza de 2019. Aquí está la nave. La Celebrity Eclipse. Hermosa. Grandísima. Muy gigante. ¿No? Chao. La ciudad. La ciudad. Do... Subtitulado. El mayor.